Melania Trump deja más preguntas que respuestas en su libro de memorias. En la autobiografía de 182 páginas, la ex primera dama asaltó a las primeras planas al utilizar Melania para manifestar su postura a favor del derecho del aborto. En la publicación afirma que el derecho fundamental de la mujer a la libertad individual y a su propia vida le otorga la autoridad de interrumpir su embarazo si lo desea. Su postura contrasta con la opinión de su marido. Donald Trump, que está a semanas de saber si volverá a la Casa Blanca en las elecciones del próximo 5 de noviembre, se jacta de que su principal victoria como presidente fue nombrar a los jueces del Tribunal Supremo, que eliminaron el antiguo derecho nacional al aborto. En el libro La Exmodelo, que emigró de Eslovenia y se casó en 2005 con el entonces playboy y magnate de Manhattan, Donald Trump, no habla de los numerosos escándalos que han salpicado a su marido. Tampoco admite que Trump perdió las elecciones en 2020 frente al presidente Joe Biden. Además, utiliza sus memorias para acusar a los líderes del movimiento Black Lives Matter de lo que denomina retórica incendiaria. La publicación, que se suma a la lista de productos familiares vendidos en la campaña electoral, cuesta 40 dólares.